Hoy estuviste en la reunión que el ministro compartió con ustedes, las palabras, ¿qué te parecieron? ¿Lo que él estuvo diciendo? Y lo que el ministro dijo, bien concreto de mi parte, bien relacionado con el estudio, la realidad que planteamos hoy en el mundo es así. En el mundo hoy la tecnología depende de la utilización. Si la utilizamos bien, es prácticamente lo mejor para cada uno de los estudiantes. Para ustedes que están pasando varios días en la escuela, además del uso para los temas educativos, también es un complemento para el entretenimiento de ustedes. ¿Qué opinás sobre eso? Sí, además del estudio sí, obvio. Hay muchas cosas, interactivación, por ejemplo, internet puede acceder a diversión, noticias, información. A mí los juegos no mucho me llaman la atención, pero mucha interactividad. Contanos también sobre, ¿cómo describirías tu escuela? De mi parte hace tres años que estoy acá y bastante complementivo, mucho relacionado a la agricultura, por ejemplo, nosotros que estudiamos, somos la chacra, estudiamos relacionado, podemos implementar nuevas técnicas, aprender mejor cómo trabajar, de qué forma. Y aparte de este año, por ejemplo, tenemos que rendir el proyecto, donde también realizamos un buen aprendizaje, una buena experiencia.